Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a hablar de una nueva avería, un nuevo código de avería o anomalía de nuestra caldera Nescar NWB24-13, exactamente. ¿De qué código de avería vamos a hablar? Del E2. ¿Qué nos está pasando con el código E2? Bueno, pues el termistor, vaya, la sonda de temperatura de ida, pues nos está fallando. Entonces la caldera inmediatamente nos bloquea, no vamos a tener calefacción. Bueno, ¿por qué puede estar pasando esto? Bueno, se haya mojado, puede ser que esté en cortocircuito, miramos con el polímetro en ohmios, que esté todo correcto, vamos a mirar las conexiones y también el cableado. Siempre lo digo, pero es importante que hagamos esto porque puede ser que la sonda esté bien y el cableado esté fallando o las conexiones. ¿Vale amigos? ¡Chao!